Raro tiene tu interés. Nadie tiene por qué limpiarte tus moléculas y todo, porque esas se limpian solas con toma. Eso es lo que yo quería entender, Isabel. Exacto. Ahora, otra cosa. Hay ocasiones que veo, cuando hay peligros, y siempre me veo como que yo empiezo a ascender en mi cuerpo, y no tiene mucho también peligro, y haz de cuenta que como un pez hace esto, y se va llevando para que no le pase el peligro. Se llama vivir estas experiencias en otras realidades, donde tú te mueves como el agua, te mueves con tus pensamientos, vuelas como un Superman, y haces todos estos movimientos tan anormales en esta realidad. Fíjate con qué paso lo estoy viendo, ¿sabes cuándo se han tenido esas experiencias? Bastantes. Solamente te estás moviendo en otras realidades. Eso es todo. Que nada tienen que ver con estas. Ahora, otra, la última, es una idea. Estarí que va regresando del trabajo. No me lo he dado mucho, yo. Tiene yo en el colectivo. Cuando yo subo hipertensión, y yo sé que cuando subo a la persona, se ve como un quincecito o esto. Y ya bajé del colectivo, y ya la casa viva, labra mis manos, y de repente empecé a hacer así. Tengo poco de cabello, pero le dije, tengo que ser así. Bueno, no, no. Te creas así, amigo. Le dije, no, me estoy formando tu mente. No, 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 no. Y yo sé hacer. Dije, bueno, pero yo, en la mañana me tomé un medicamento en la noche, ¿no? Y me tomé uno, porque así me la hacía. Yo muchas veces las cosas las hago porque así la hacía. Entonces, este, ya, comía algo, me pide acostarme un poco. Y hoy en la mañana, como eso de las once, me pide comer un panero. Estaba ahí comiendo una torta, cuando de repente, ¿sabes? Pero mucho, mucho puntitos. Pero no ves nada, ¿verdad? Dijiste que no ves nada. Ah, bueno. Estás viendo puntitos. Lo que empezaron fue muchas manchitas, es como cuando la chinta se cae en agua. Perfectamente te entiendo. Y se empezó a hacer, pero nada más esta parte, pero ¿por qué? Entonces, este, como eso de las dos y media, ya antes de salir a la casa, yo pensé, ah, ya sé, porque tú y todo esto. Yo te estoy viendo las cositas, ¿no? Y lo que pasa, tú y pensé en ti. Y lo que pasa es que estaba preparando precisamente donde vamos a estar para todo lo que sea lo que hay. Los elementales estaban jugando contigo. Es todo lo que estaban diciendo. Está bien. ¿Tú qué crees? Estaban jugando, su nombre lo dice todo. Juego, diversión contigo. Los elementales son seres del alto astral de aquí. Son seres espirituales que aquí viven, son los elementales de la naturaleza, jugando contigo. Pero no ves nada, ¿verdad? Es que es la primera vez que viene, no le ha tocado esa clase. Sí, pues bien. ¿Me quedó? Sí, sí. Además, cuando ya me parece decir que sí iba a ir a clase y que me escribí, yo me puse también con el punto. Ah, pues como todos, pues Vela ya sabes cómo entró con Marisa y ahorita ya está con Marisa. Voy para allá y voy. Hablando de los puntitos, yo también siempre he tenido esa duda. Normalmente lo veo cuando miro hacia el cielo, en el aire se ven como gusanitos así. Y toda la vida también siempre me he preguntado si es energía, si es el prana. No, es energía. ¿Has visto alguna gota de agua en microscopio? La prepa ya ves que nada, nos ve de través con microscopios. Entonces, claro, a ver, agarra el agua de charco a ver qué se ve. Y veías cómo se movían todas esas bacterias, ¿no? Es lo mismo que te estás fijando. Porque macrocosmos y microcosmos es lo mismo. Está exactamente igual fundamentado. Quiere decir que hay seres espirituales que se mueven como las bacterias y por eso se ven en el sol. Digo, cuando ves así al firmamento, ¿no? Sobre todo en el día. Sí, se ven bien. Es más, la pared también puedes ver así. Pero si tú te relajas y te tranquilizas, vas a empezar a ver que todo esto que es un movimiento energético, parece un movimiento celular. ¿Ok? Vas a empezar a ver luces más grandes. Sí. Lo que pasa es que tú te frenas ahí. Ahí como que ya viste y no, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. No, 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 no. Vas a ver que la pared se está moviendo y vas a empezar a notar figuras más grandes y luces más grandes. Solo métete dentro de la pared y lo tienes que hacer muy sencillo, no tienes que hacer nada. O sea, no tienes que, ahorita me meto como en esos cuadros de tercera dimensión que no, 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 no. Solo ve sin miedo y esas cositas que ves de repente te hacen pasar unas luces más grandes y tú dices, ¿qué cosa me salió? Y sigues a la luz porque al momento que tú viste la luz, la luz te vio a ti. Todo es bidireccional y entonces vas a empezar a ver porque ves muy bien. Sí, bueno, lo que sí también me ha pasado y no sé, cuando justo me quedo así disfrutando de esa paz, de raya, porque también te da mucha paz, es que el día de las nubes rosas, solo una parte de las nubes, no todas. Esa es la energía del planeta, el aura del planeta es rosa. Es una aura muy bonita, pero no quisiste ver la pared, te fue en esta. Te garantizo que ahorita no va a ver nada, pero te doy mi palabra, te frenaste y ya has de cuenta que metiste los frenos así de cañón de rrrr. Pero también miras a las nubes rosas, no, 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 ve bien, ve bien lo que hay, porque tú ves muy bien solo que te frenas a tantito, haz de cuenta, tantito brilló el cobre, ya, no, 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 eso lo ve cualquiera, ve bien, y si vas a ver, es tu imaginación, ahí está todo, ¿verdad que cuesta mucho susto? Sí, pero como siempre les he dicho, dieron conmigo, dieron con el peor, no vas a depender, sí, mi pobre, que si irías por el mal, te doy chance, y Manila, dijo que cuando, cuando ella se mola, tú le decían antes que una enfermedad, y escogen el camino para trascender, ¿sí? Escogemos cada quien, ¿yo puedo, puedo pedir la forma de trascender? Porque no quiero una enfermedad. No, tú puedes pedir todo lo que tú quieras, fíjate en algo, y de qué depende que se te cumpla, de libre albedrío de todas las personas con las que tú socializas, las cuales son incontrolables, entonces no les digo que estoy enferma de nada, no, tú fíjate bien, tú lo que quieres es pedir tu camino de salida con ciertas características, yo lo he dicho muchas veces, el día que me vaya a morir, por favor, algo rápido, me duermo, ya no de algo rápido, tú puedes pedir todo lo que tú quieras, pedir, no pasa nada, por eso yo lo digo, o sea, yo me convenzo de eso, quién sabe si pase, porque a la mera hora dependes de muchas cosas, te voy a dar una buena noticia que dicen los médicos, cuando estás pasando eso, no es que te estés revolcando del dolor, se revuelca del dolor la familia que cree que te estás muriendo del dolor, pero te viene un shock en el organismo, entonces todo el mundo cree que estás sufriendo y realmente no estás tan sufriendo, y acuérdate que si no está en tu línea de tiempo morir lentamente, tus guías sí te van a desencarnar en lo que tu cuerpo termina el proceso, porque no está en tu línea de tiempo pasar ese tránsito, acuérdate que lo he explicado, entonces, te digo que son muchos imponderables que nadie controla, lo que sí es un hecho, es que muchas veces en nosotros no está nuestra línea de tiempo morir así, pero sí te digo, tenemos un cuerpo que se va deteriorando, y el que diga que no es cierto no es un amatodo, nos duele algo, algo, o sea, y más cuando ya pasaste los, ¿qué les gusta? pues de los 45 ya empiezas a doler, ¿no? la biela o los tape o los pistones, o sea, el que diga, o sea, no tengas miedo a envejecer, es una condición natural, entiendo perfectamente lo que me dices, no creo que esté en tu línea de tiempo que te vayas así, quítale tu atención, por favor. y eso es una pregunta y la segunda, el tesoro platito es con que la luz y la oscuridad y eso, ok, en mi cuarto yo tengo la facultad y tú lo sabes de ver, entonces veo desencarnados, veo las auras, veo todo el tiempo ver, chile y por doble y todos los sabores, el brillo, el sol, el dorado, todo, bueno, entonces yo estaba en mi casa y de repente se me apareció uniforme, no era esfera, era desuniforme, era negra, lo más negro que te puedas imaginar, yo salí de mi vestido y volteé y porque sentí que no estaba algo, estaba ahí, y se volteé, lo vi, y te dije, ay no, y dije, será mi vista, volví a voltear y lo volví a ver, dije no, no, será la vista, los ojos, algo me está pasando, volvo a voltear y lo voy tres veces, quise confirmar, o sea, si no era mi vista de física o lo que yo luego normalmente le veo a todo el mundo, o a ti, o a quien sea, entonces, lo confirmé y dije, este, Ángel no sé, que sea, sacalo de aquí, por favor, porque yo no sé, o sea, nada más fue lo único que pedí, y volví a voltear y ya no estaba, eso que fue, un ser espiritual de polaridad negativa, a partir de esa polaridad negativa, a veces se tiene muy mal, porque, pero, muy mal, te quitó tu tranquilidad, todo el cuerpo, literal, me vibraba, como un vibrador, en mi cabeza, en mis piernas, en mis pies, un nerviosismo impresionante, yo no sabía, despertaba igual, sentía igual, ¿de qué tamaño era ese ser? pues, era grande, bueno, así, no, era mi forma, más o menos el tamaño, ¿de qué tamaño? ¿de este tamaño? ¿de este tamaño? ¿de este, tamañito? ahí déjalo, un ser de este tamañito, te hizo ponerte así, si te lo estoy diciendo en serio, sí, 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 me hizo ponerte así, porque tú le diste el poder, de que te pusiera así, una cosita de este tamaño, no estamos hablando de un retiro, un draconeano, no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de una cosita así, chiquito, porque tú te fuiste con la finta, y le diste permiso de ponerte así, tú le diste el poder de afectarte, ya lo viste, hasta ahí, pues no por verlo, no por verlo, quiere contigo, así te lo digo, así, pero tú le diste permiso de querer contigo, ¿lo viste y qué? vamos para allá, pero te quedaste como conectada, con esta cosita de este tamaño, no más chiquito, ¿chiquito? ¿qué te ha dicho la verdad? si, imagínate ya, vamos que la verdad, exacto, ¿y qué es lo que te faltó? ok, se vale sentirse incómodo, nadie es super mal, y nadie es super gero, al momento que te sientes incómoda, ¿qué te faltó hacer? lo he dicho, te lo he dicho, bueno, yo pedí ayuda a mi alma, no, pero acuérdate que aquí ellos no se van a meter, porque tú te metiste solita, pero tú te metiste solita, se te despertó un sentimiento de incomodidad, es como un galán cuando guácala, haz de cuenta, se te despertó un sentimiento de incomodidad, al momento que se te despierte ese sentimiento de incomodidad, ¿qué hiciste? ¿le hiciste como que no lo sentías? peor, no, lo reconoces, ¿por qué me estoy sintiendo incómoda? porque esa cosa vibra muy feo, y si vibra muy feo, mi cuerpo avisa, que energía es, entonces, reconociendo mi sentimiento de incomodidad, ¿cómo quitas un sentimiento incómodo? con un sentimiento bonito, y la única forma de crear un sentimiento bonito, de que sirva de inmediato, es haciendo una travesura, divertirte como niña, ¿y qué le vas a hacer a esa cosa chiquita? pues la prendes en fuego, ¿quién se metió con ella? ¿tú con ella o ella contigo? pues ella contigo, tú no la buscaste, ¿no? en ese momento tienes permiso de hacer eso, y en ese momento queda equilibrada tu vivencia, y tu cuerpo, ya nada más es una incomodidad, y ya no andas con todo el desajuste energético, porque todos los chakras te hicieron así, tuviste un intercambio de energía con esa cosa, con este chiquito, ¿está de feo? no, sí, pues ya lo viste, lo único que te faltó es que, no le das un beso a cualquiera, ¿verdad? exacto, ¿por qué este sí? no, ¿se te olvidó? pues lo vi, no, acuérdate que lo tienes que ignorar, para cortar el canal energético con esa cosa, ignorarlo, fuera de aquí, pero te quedaste así como, ay no, estaba muy feo, y ya en eso, ya le diste entrada, a la oscuridad, se le ve a los ojos, pero se le ignora, fuera, o sea, hice mal en haber regresado a la vista tres veces, no, hiciste mal en sentirte, o sea, que esa cosa tenía el poder de incomodarte, eso fue todo, porque acuérdate que les he dicho, si es un ser oscuro, no son pobrecitos, pero ellos reciben 50 golpes, y tú uno apenas, pero te fijas en tu uno, como si fuera un knockout, y el otro lo dejaste, pero, entonces, oye, que feo, ¿no? o sea, que feo estaba esa cosa, guácala, que se vaya, listo, pero por algo, te quedaste conectada a esa vivencia, o este ser te recordó una vivencia, tienes que cumplirlo con un sentimiento bonito, inmediatamente, Ponte a correr y patea la cosa esa, como bote pateado, ponte a patearlo con una pelota, patea la cosa esa negra en tu imaginación, quítate de aquí fuera, es la única forma, te lo pones a su justa razón, o sea, no te sientas mal, a muchos nos ha pasado, nada más te estoy resumiendo tu experiencia, pero sí, si es bien incómoda. Y eso, y la tercera es que, ella comentó también del cielo, no me acuerdo, que era muy negro, una noche, yo, este, también tengo una vista, según sale en mi recámara, este, estaba a la ventana, y literal el rayo, siempre hace esto, hacia abajo, ¿no? El rayo fue horizontal, o sea, lo vi literal, así, o sea, horizontal, dije, ¿por qué no cayó? Y después había una, no sé si fue nave, no sé si era estrella, yo no sé qué pegado, o sea, pero yo estaba ahí, y ella me estaba viendo a mí, y yo a ella, no sé qué fue. Y bueno, si tiene brillo, ¿qué es? Brilló, 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 no me está quedando ninguna duda, que era lo de luz, ¿no? Dice, ¿qué importa? Es luz. Ya, ¿y sabes eso? A ver, no hay una razón por la cual esté ahí, pues es un intercambio de energía, pues también estás viendo pasar energía, no hay una razón por la cual esté ahí, ¿sólo lo viste? Sí, no busques una razón, no caigas en lo mental, no, ahí ya te estás metiendo una frecuencia que es de la que te quieren sacar. Ándale. Ah, pues a ver, tienes conciencia, ¿no? Te gusta venir a estas pláticas porque te gusta el tema, te vas a sentirte bien. Sí. Entonces, cada vez que tú pasas estos achaques, quiere decir que ha habido ciertas cosas en tu vida personal que no han andado muy bonitas, entonces siempre hay un recordatorio como diciendo, ¿qué eres esto? ¿Ey? ¿Tú eres esto? Oye, pero está del H, sí, ya lo sabemos, pero tú eres esto. No importa qué eran, te estaban frecuenciando otra vez. Ponernos a ver qué son, como que ellos dicen, ay, no, 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 y de hecho a mí no me interesan los diferentes, es para hablar. Bueno, eso dices tú. No me importa, no quiero tener contacto con ninguno, no me interesa. Pero yo soy uno de ellos. Pero no, 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 no. Espérate un momentito, Dios, pero así, desgrasado de humano, o sea, tú eres humano. Eso dicen Pero no me gustan Créanme lo que ellos te tienen más miedo Sí, sí te entiendo No quiero, no me gustan A ver, ellos no te están diciendo Hola, somos extraterrestres La luz viene en muchas presentaciones Y tú andabas bajas Es para que te acuerdes Y entre más dudes, más se te va a presentar Un extraterrestre porque te tienen que sacar de ahí de golpe Vamos a sacar a este güey de la cañada ¿Cómo se dice? Haz de cuenta que te fuiste A un hoyo Y hay que sacarte rápido porque no te corresponde Entonces si no te andas Autorreparando sola Va a llegar la luz en todas sus presentaciones Y cada vez va a ser más claro Para que nunca más se quede El vicio de mi cuerpo Entonces, si no quieres ver extraterrestres de luz Cáchate cuando caigas en esos hoyos Porque tú te quedas atascada sola No, no quiero ver extraterrestres De ninguna manera No caigas en esos hoyos Porque un día te pueden mandar A un extraterrestre de luz Para sacarte lo más rápido posible Porque va a ser tanta la impresión Que vas a ver si no sales de ahí En un suspiro Por las buenas o por las malas Pero no te van a dejar caer ahí Porque tú escogiste tener conciencia Obviamente, ellos ya entendieron No nomás ellos Toda la luz Que tiene que estártelo recordando Porque en nuestra vida Tenemos un riesgo El riesgo humano El riesgo humano Por eso es cuando pasan estas cosas Que se materializan Y tú dices ¿Qué querían conmigo? Y yo Pues bien sencillo Recordarte que tú eres eso Es que no quiero saber nada De extraterrestres Pues mi reina salta rápido De ese hoyo Porque si un día Un día de esos va a pasar o no Y como de que no lo agarras Para salir Vas a ver Cuando esté desesperada Vas a ver Hasta el peor galán Vas a ver Que lo vas a ver Como No sé Como el más guapo Que te puedas imaginar No, no Te vas a ver Un día que se presente Un pleyadeán Y vas a ver Si no te deshaces Así Ay, qué guapos De hecho son muy guapos ¿Quedó claro? Tú te metes en esa zanja Y cada vez van a mandar Algo más físico Para recordarte Que tú no correspondes ahí Pues si por esta cosita Te metiste a la zanja Ay, no, pero esa cosita me espantó Pues sí Y los otros también del susto Si te dijera que es una nave ¿Qué me dices? Pues si todos vieron que es una nave Nada más que es de luz ¿Y quién crees que pudo haber sido? Pues tu familia cósmica Tú sigue la jugando Ah, sí, tengo familia cósmica No, no Tú crees que eres huérfano Generación espontánea, ¿no? Ah, muy bien Bueno Entre más te metas en esa zanja Como escogiste serte consciente Yo siempre te he dicho Que no hay para atrás Más físico puede llegar Para que tú reconozcas Lo donde tú no correspondes Ok Mejor por las buenas Si no, créeme lo que sí se te aparece Y sí No te van a decir nada Porque no te juzgan Pero los vas a ver Y ya te quiero ir, ¿eh? Mejor Mejor si de verdad No los quieres ver No caigas en esa zanja Entonces ellos dicen Ay, ok, ya la libré Bueno, ya me pasó para adelante Bueno, ya habías dicho Que si Jesús Porque Jesús no había nacido mujer, ¿no? En su recalcación Ajá Y bueno, pues yo tengo Bueno, mis experiencias Y yo, bueno Yo durante mucho tiempo de mi vida O sea O sea, yo siempre O sea, yo siempre me he sentido Como, o sea Como si fuera una mujer, ¿no? Y yo O sea, hay veces En mi vida O sea, yo me siento Y me conecto Y yo me veo así Con mi pelo Este súper largo Y este Me veo bailando Me veo este Y o sea Y me siento Y me siento Feliz Y Y no sé Y Y luego No sé Como que nacer En un cuerpo de hombre Es como que No sé Como que te ves Y Como que ¿Qué error, no? ¿Te limita? No, se siente error Sí Ajá Ajá Te digo porque tengo Bueno, gracias amigos homosexuales Yo he platicado con ellos De no manches Te voy a decir una cosa No existen los errores Te voy a decir Que estás sintiendo No es un error Que hayas escogido La polaridad masculina Solo que por primera reencarnación Estás sacando Tu parte femenina Como hombre Que no es lo mismo Sacarla Como mujer Como muchas vidas pasadas Tú mismo te limitaste A no sacar Tu parte femenina La vida es de madrazo Por eso sientes Que estás atorado En un cuerpo de hombre Pero los errores Esos no existen Te lo digo Y te lo digo en serio Porque hay muchos muchachos Que se pierden Con esta estúpida idea Y por eso te dije Que tengo grandes amigos Homosexuales De fútbol americano Que son mis brothers Y que me defendían De que no me rompieran Los huesos Como yo los defendía Que no se los rompieran A ellos Y cuando he platicado Con ellos de esto Hemos llegado a esta conclusión Que realmente es un error Creer eso Por eso te lo estoy diciendo Tan feo Solamente Estás sacando Tu parte femenina Como hombre Eso hace Que te guste Tu mismo sexo Que no pasa nada Pero nunca Es un error Que hayas escogido Esa polaridad No es que sí O sea yo Bueno Yo he sabido Que yo sí soy O sea mujer Y Y bueno Ella dice Bueno yo sé esas cosas O sea no las digo Porque Nada más por decir O sea ¿Quieres que te vea bien? ¿Eh? ¿Quieres que te vea bien? Bueno espérame Sí Tengo cosas para decir primero Porque Quiero Decir O sea Bueno Ella dice ¿Por qué Jesús No había nacido este? Bueno si Jesús era un hombre ¿Por qué este no había sido Mujer Mujer Si tenía una parte femenina ¿No? Y yo durante mucho tiempo Bueno yo he visto hombres Y luego no sé Luego los hombres ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? Y yo bueno Como que yo no encajar Con esa manera de pensar O de ser O no sentirme muy conectado Con No sé Con esa manera de pensar Con esa parte masculina Sí O sea Y yo veo cómo son ellos Y yo me acerco Y o sea Como que yo rechazo eso Y como que yo O sea Si eso es ser un hombre Pues yo no quiero ser un hombre Porque eso se siente feo Tú me ves a mí Como un hombre normal Sí ¿Tú crees que yo nunca Sentí eso de los hombres? Para tu sorpresa Te lo digo honestamente No claro Pues estoy viendo Que jugué en la UNAM Sí ¿Y sabes lo que es Comivir con 80 locos? Claramente había cosas Que a mí no me gustaba Cómo se comportan los hombres Y las que me conocen Saben que siempre Lo he aceptado públicamente No caigas en este error Porque ya sé dónde estás Ya sé dónde te quiero sacar Y es tu decisión Nunca te equivocas Con la polaridad Que escuchaste Nunca Te puedes sentir así Como una mujer Está padre Está chido Pues a quién le importa Realmente no es importante La neta Creo que escogiste Una buena época Para encarnar Porque creo que ya Ni es importante En mi época Fíjate madre A ver si eras así Ahorita Pues ya nos duele madres Quiere decir Que no caigas En el error De que tienes Que me siento atrapado Porque las Entiende que con esta Feminidad que tienes No toleras La conducta de los hombres Porque es muy mental Porque los hombres Tenemos que ser mentales Por naturaleza Y siempre lo he dicho Somos más tontitos Tú no toleras Esto de los hombres Y yo se los dije A mis cuates Dicen Oye Alex Es que tú A ver Pues ya sabes Que llega un momento Donde se comportan Como animales Y a mí me dan hueva Y como yo me llevaba De igual con ellos Porque físicamente Y todos Éramos lo mismo Pues entendieron No te saques de onda Porque yo sé Perfectamente Lo que estás pasando En tu cabeza Por eso te dije ¿Quieres que te vea bien? Siento tu polaridad Siento tu polaridad Masculina hasta acá No lo puedes evitar Y aunque te hagas El cambio de sexo Vas a tener polaridad Masculina El resto de tu vida No te equivocaste Entiende De dónde nace Esta feminidad Que tienes Y obviamente ¿Sabes qué estás diciendo? Chicas ¿Se ha equivocado algo En la conducta De los hombres Que molesta? ¿Verdad que está Describiendo a los hombres Cuando están mentales Las lastiman Y las molestan? O sea No estás diciendo Una estupidez Yo también La he sentido Pero sí te aclaro No estás atrapado En el cuerpo De un hombre Esa es una ilusión Si a ti se te da Que te guste Y te atraiga Tu mismo sexo Que padre Entiende Que son situaciones Diferentes Las dos energías Se empujan ¿Ok? Por eso los piensos Y tus homosexuales Son a muerte A muerte No estás atrapado Sí, bueno Porque luego a mí Sí, luego me ha llegado O sea, porque yo lo escucho Y me ha dicho Bueno, tú tienes O sea, aprende O sea, lo que me ha llegado A mí es que tienes que Trascender tu O sea, tus limitaciones O sea, tu forma física Tienes que Trascender eso ¿Te acuerdas que te dije Que ibas a escoger polaridad? Ajá ¿Quién te lo dijo? Lo escogí Ups No te estoy Minimizando tu experiencia Nunca hago eso Al contrario Lo reconozco ¿Quién te lo dijo? En este momento Vas a pedir claridad En lo que recibes Porque a ti se te da Tu gana Recibir claridad Tus limitantes Pues es tu cuerpo físico Tu limitantes Es donde aguante tu cuerpo No te puedes mover A poner 100 kilos Porque nunca has enseñado A tu cuerpo A mover 100 kilos Entonces tú vas a hacer cosas Que tu cuerpo soporte Es tu límite Espiritualmente no tienes un límite Pero entiendo Lo que estás viviendo Primer error de los homosexuales Y te lo digo así Bien directo de Brothers Es creer que el mundo Está peleado con ustedes Y te digo que mis cuates Me lo han aceptado Dije si es cierto Alex tienes razón Le digo la neta ¿Por qué? Porque para mí es una excusa De no querer verte Querer decir que el mundo No te acepta Y que estás atrapado En este cuerpo Así lo veo yo Y no lo veo por mal Lo veo porque Estamos teniendo una plática En conciencia Me dicen si es cierto O sea la neta Es que no te puedo decir Que no Si, si es cierto Y si tú llegaste Conmigo aquí Pues discúlpame Ya te fregaste Llegaste con el peor de todos Porque yo lo que voy a buscar Tal es que seas libre de todo Y que no le debas nada A nadie Ni a ti mismo Eso quiere no ser de luz No nos interesa Que te andes juzgando Solo se juzgan La gente que no ha entendido Su propia divinidad Y eres perfecto Por naturaleza Estás en un cuerpo Perfectamente imperfecto ¿Ya te quedó claro? Perfectamente imperfecto Ya, ya lo entendiste Y no eres nadie Para juzgar tu propia divinidad Que esa no tiene nada que ver Con tu sexualidad ¿Ya quedó claro el mensaje? Porque yo creo que ya Más directo No te lo pudieron haber dicho ¿Si? Y bueno La otra pregunta Que quería hacer Este Bueno Yo lo he visto Como ser eso O sea De corazón Y Y luego yo Este Como cuando me conecto Bueno es que Bueno cuando me O sea Cuando me siento No sé Como que Como que muy Este Feliz Y muy abierto ¿No? O sea Yo luego me llegan Esas imágenes Y veo personas O sea De piel azul Y Pero Yo ya más o menos He investigado O sea Con otra chica Que también Este Está En esto Como que ya Mal camino Pero ahorita Te lo vamos a Bueno Espéreme Déjame terminar Déjame terminar O sea Yo he visto O sea Ser de piel azul Pero yo quiero saber Usted Qué piensa No es lo que yo piense Es lo que tú vas a Lo que es Por eso te dije Mal camino Nunca minimizando Tu experiencia A ver velos Bueno pues Todavía Yo ya sé Marco Velos ahorita En este momento Sin miedo Los vas a ver No vas a ver A lo que tú Me estás diciendo Me vas a ver Lo que vas a decir Lo que está allá atrás Y lo vas a ver Con tu evidencia Te garantizo Que no es nada malo Descríbemelo Mucha cabeza Te han enseñado A usar tu cabeza Además Te estoy viendo Mentalizar las cosas Todos saben Lo que está atrás De mí Desde hace Muchas conferencias Muchos son tan Metiches Que nada más Vienen a verlos Así La verdad Porque es bonito Y es un gozo ¿No? No es nada malo ¿En qué momento Me estoy riendo Que quieras verlos? Nunca Te lo estoy diciendo En serio Es que no puedo verlos Exacto Porque lo estás mentalizando Y si lo estás mentalizando No estás viendo Seres de quinta dimensión Para ver Se siente ¿Qué sientes Que está atrás de mí? No me espero En este momento No, claro que sí Te acuesto Que nunca me ha fallado ¿Qué te estás Imaginando Que está atrás de mí? Te garantizo Que son extraterrestres Bueno Ahorita en este momento No veo nada Pero antes de venir Este Yo veía como Es que Es que me dice Que lo estoy mentalizando Y pues yo no sé Si lo estoy mentalizando Lo que vi es mentira O que lo que vi es verdad No, ahorita Estás mentalizando No antes Bueno, pero no está Lo que veía Como así o seis Así altos Pero O sea Con las facciones O sea Como si fueran O sea O sea Diferentes Es que no me quiero Equivocar ¿Y qué pasa si te equivocas? Bueno, como si fuera O sea Como si fueran así O sea Como si fueran Delfines Pero así ¿Ya viste atrás de ti? Los acaba de ver Casi se va a la espalda Lo que te ha fallado Es que no te han enseñado A ver correctamente Porque se hace a través De tu sentir De tu sentir Y yo soy muy franco Y por eso incomodo Y te ofrezco una disculpa Pero yo no te suelto A mí no me den excusas Aquí llegaron Y son videntes Y van a ver Porque es probablemente La única oportunidad Que yo tengo En toda mi vida De que tú veas Algo positivo Si son delfines Ahora todavía Te lo voy a decir Peor ¿Y que no les encuentras En militud conmigo? ¿Qué te sorprende? ¿Que yo soy Uno de ellos? Pues si tú eres También uno de alguna raza Pero estamos igual ¿Ya te fijaste Cómo el tiempo es perfecto Y nadie se equivoca De nada? Lo único que ha pasado Es que tú has empezado A ver con tu cerebro Y es cuando te perdiste Ya los viste Estos brothers ¿Verdad? Quiere decir Que sí puedes percibirlos ¿Cómo los sientes? Pues bien Son riquis bonitos Apapachadores No son nada serios Son un desmadre Siempre están ahí echando O sea No sé si somos los serios Ellos se burlan ¿Ya entendiste? ¿Cómo sientes A los de azul Que me estabas preguntando? No A ellos como los siento O sea A ellos siento Como si fueran este O sea guerreros No, no, no Se sienten tan bien Como los delfines Se sienten Se sienten No me digas son guerreros No Ahorita te explico eso No, bueno Los versores O sea Lo que yo le he preguntado a usted O los que yo he visto Esos ¿Cómo se sienten? O sea Como yo lo he sentido O sea Como yo lo siento O sea Es Es que o sea Depende de cómo yo me sienta Es como los dos Veo diferentes ¿Sí? ¿Cómo? Los delfines ¿Qué traen en ti? Dime un sentimiento Que traigan en ti los delfines Este No sé Amistad Compañerismo Ay déjalo ¿Estos de azul Te traen amistad Y compañerismo o no? Sí O sea Lo que me proyectan Lo que me proyectan a mí Es como O sea Cuando yo me he sentido O sea Triste O sea He estado en mis malos momentos O sea Lo que a mí me han hecho sentir Es como fuerza ¿No? O sea Toma fuerza No te entiendo Dijimos compañerismo ¿Sientes compañerismo De los azules o no? Sí Aquí se encuerdan las cosas Bien fuerte ¿Tos sientes compañeros? ¿Caso de duda? Yo siento porque O sea Cuando me rechazas A mí mismo Como que yo los O sea Yo los aparto No Te rechazas a ti mismo Es lo que contactas ¿Sale? Tú te aceptas como eres Bueno cuando yo Es que Si el mundo Ya sabía Cómo eres Es que usted no me conoce ¿Quién dice que no te veo? ¿Te queda alguna duda que veo? No lo sabe ¿Qué ven? Estoy viendo a un hombre Con polaridad masculina Con una evidencia hermosa Solamente que anduvo viendo Para la otra polaridad ¿Me equivoco? Chicas ¿Me equivoco? No Y no tengo que conocer Tu historia de humano Esa nomás es tu historia Y yo la respeto Abre 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 ¿Por qué crees que llegaste aquí? Porque te acaban de meter Una bola de trancasos Para equilibrar tus chakras Porque es una de tus últimas oportunidades Así te lo digo Es que trae un sentimiento Sí Y se tiene que abrir Se tiene que aceptar A él mismo Con todos sus errores Y defectos De al universo No le importa Que seas perfecto Al único que le importa Es a ti Y por eso te digo Si tú te vas a empezar A decir A mí no me des excusa A mí dime Cómo se logran las cosas Porque soy huérfano No porque sea yo muy fuerte Y un huérfano No nos queda de otra Neta No nos queda de otra Entonces Nunca voy a ser suave Y luego con mucho cariño Entonces Te lo acaban de advertir otra vez Compañerismo De los delfines Donde no te piden nada a cambio Y los otros fuerza Si has seguido mis videos ¿Cómo he explicado A la oscuridad? Esta es mi fuerza Mira lo poderoso que soy A ver güey Llégale No quiero saber eso De eso tengo mucho aquí Tengo muchos machos A la vista Quiero el compañerismo Que me acepten Incondicionalmente Y no me pidan nada Canglinks Ahí está No es tu error Te estoy ubicando En lo que estás viendo No me vengas a decir Es que yo veo ¿Sabes cuántos Llegaron aquí como tú? Igual Pregúntale Lo que ella pensaba Cinco minutos Entra que supleme plática Y a los cinco minutos Dije Estoy entre puro loco Igual No me digas Que no te veo Te vi claritito Desde que llegué Y dije ¿Quién llegó por primera vez? El señor levantó la mano Y luego fuiste tú Y dije Tómala Solo lo veo ya Así es mi evidencia Solo lo veo ya Y soy muy rápido para ver ¿Ya te quedó claro compañero? Que lo único que te están enseñando Y si tú llegaste a esta plática Es porque esta es la otra polaridad Donde todo es un relajo Y no hay nada serio Y último Que les importa Es que te sientas fuerte Porque todos ya eres ¿Ya quedó? Bueno yo sé lo que he vivido Y o sea yo lo que siento Pero bueno es que Yo no quiero A lo mejor hay otra gente Que quiera hablar ¿Tú crees que ellos No están aprendiendo Lo que nosotros Bueno ¿Quieren escuchar? Sí Sí Adelante Bueno yo Es que lo que siento Yo luego cuando lo siento O sea de mi corazón O sea me llegan Todas estas imágenes Y yo veo Y yo les veo a ellos O sea yo les veo Que tienen la piel azul Y que ellos son Como si fueran Este O sea como si ellos Como si ellos Entregaran a la humanidad ¿No? Como si ellos fueran Parte de la humanidad Y ellos se dan A la humanidad Y ellos dan Su amor a la humanidad Y ellos protegen A la humanidad ¿Te quedó alguna duda De lo que tú eres? ¿Por fin te escuchaste? Todo eso eres tú ¿Ya te quedó claro? Así de fuerte compañero ¿Y cómo protegemos A la humanidad? No nos vamos a poner A andar cuidando A todos los niños ¿Verdad? No Cuidándote a ti mismo Te has descuidado A ti mismo ¿Te quedó claro? Discúlpame que soy así De fuerte Pero no hay de otra contigo No tienes mucho tiempo Te aclimatas O te acinchinas Y te lo digo Porque tienes Una evidencia hermosa Y ya no te puedes Hacer el mensual Yo siempre le he dicho Ya se hicieron conscientes Ya nos fregamos Ya no somos No podemos Hacer igual que todos ¿Ya te quedó claro? Entendí Vuelveme a repetir Lo que estos Terrellas Veías representado En ellos Vuelveme a repetir No te asustes Todo esto Está bien cabrón Verlo va Dímelo Fuerza Protectores de la humanidad Que tantas cosas hermosas Dijiste Eso es todo Lo que tú eres Que no te lo crees Ni nadie tiene el derecho A pisarte Ni tú mismo ¿Quedó claro? Eso es lo que es Claro Y lo que es cada uno De todo Protectores de la humanidad Sí Porque nuestro camino Aquí les está Biendo camino A las nuevas generaciones ¿Alguna duda? Pues a ver Cómo le das Para creértelo Compañero Lo imprimes Y como en el fútbol Te decían Yo no sé qué hacías Lo pones Alex Y cada vez que te levantes Lo vas a ver Sí porque bueno Es que yo pinto Y Yo te dije Tú sabrás qué haces Pero tú te vas a creer Todo lo que te acabas De decir a ti mismo ¿Sale? ¿Sale? Porque al universo No le interesa Que seas perfecto Solo tu cabeza Te quiere hacer perfecto Y yo también Bueno veo que O sea ellos van Y o sea llevan espadas O sea pero son espadas O sea de luz Sí Y o sea van y Son guerreros De quinta dimensión Sí ¿Sí? Todo lo que vemos No es nada Lo que no seas tú Aquí no puedes traer una espada ¿Verdad? Andar matando gente Pero quiere decir Que esa fuerza Tienes tú en tu aura Como para que tú creas Que eres muy debil No me digas Que no veo Y no sé nada De tu vida personal Es tu vida ¿Ya entendiste Que lo que vemos Es lo que nosotros Somos aquí? Y puedes ver espadas Y puedes ver lanzas Y puedes ver escudos Y puedes ver armaduras Y puedes ver Lo único que quería yo hacer Era quitarte esa idea Para que veas Que puedes ver Todo lo que tú quieres Nunca negué Que los vieras ¿Sale? Eso es todo lo que tú eres ¿Y cómo vas a defender A un muchacho Que se sienta como tú Y que tú lo reconozcas? ¿Cómo lo vas a defender? Es haciéndolo sentir Todo lo que no Más de tu sentido Sí Pero al otro No lo vas a cotorgar Porque ha pasado Porque es más dura que tú Si tú no te lo crees A ti El otro no te va a creer nada Por eso te lo tienes Que creer ¿Ok? ¿Ya viste cómo Los ángeles Nunca nos juzgan? ¿Ya viste cómo Tus guías Nunca te juzgan? ¿Por qué te juzgamos Esto a ti mismo? ¿Ya entendiste Lo que es la luz? Nunca se meten contigo No te piden nada ¿Cabio? Menos El agradecimiento A las gracias ¿Ya quedó? No sé cuánto tiempo Ha llevado Pero desde el principio Estabas así Y hasta ahorita Cambió tu luz Hasta ahorita ¿Ya te quedó Marco? Bienvenido a este mundo De loquitos Tú escogiste vivir aquí Y vas a hacer Todo lo que tú puedas hacer A lo que dé a tu alcance Pintes Nades O te avientes De un bondi A mí no me importa Vas a buscar La forma de hacer Las cosas Ya no quiero Oír excusas ¿Sale? ¿Va? No sé qué pasa Bueno, de aquí para allá Este Yo traigo Un Siete y media Un conflicto Con Con Siete y media Entonces vamos Vamos a ver Este Traigo así como que Un conflicto Con Conmigo misma Desde Ahorita Por ejemplo Me estorba Todo Todo O sea La gente Los amigos La familia Un poquito retomando Lo Lo de ¿Qué dijo? Te estorba Ajá ¿Y qué haces con los Estorbos? Los elimino Los retiro Pero a veces No les haces caso Ajá Y buscas tu tiempo Venir a estas pláticas Es tu tiempo Sí Entonces cuando no quieres Batallar con tus estorbos Buscas tu tiempo Exacto Ahí te falta Sí Y ya no van a ser tan estorbos Y ahora Por ejemplo También hay otra cosa Que yo Este Estudié Me preparé Hice una Licenciatura Todo Y nunca me ejercí Por situaciones De que así pasaron De acuerdo Nació mi hijo mal Me dediqué Prácticamente a él Entonces Este Ahorita Que estoy yo sola Ya no quiero hacer Las mismas cosas O sea Como que digo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo dicen? Que hago aquí Porque Digo Ya no quiero repetir Estar haciendo lo mismo Que siempre he hecho Porque no trabajo ¿Lo estás haciendo? ¿Estás haciendo lo mismo Que siempre has hecho? Pues sí Sí Y hasta que no hagas otra cosa Te vas a dejar de sentir así Pero es que ahorita Por ejemplo No quiero caer en una monotonía O sea No me des excusas Como que siento Que estoy en una monotonía ¿Qué aprendimos de Marco? No me des excusas Exacto Quien verdaderamente Tiene ganas de hacer las cosas Encuentra la forma de hacerlo No hay más ahorita Ok Porque no nos van a venir A resolver la vida Grandes seres de luz Todos hermosos Crísticos Todos Enamorados No te van a resolver Ni madres Sí, claro Ya no quieres cosas Ok Haz lo que a ti te llene Poco a poco No de chingadaso Porque si me vas a mandar Dos puntos Y también No, 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 no Primero me permito Empezar a hacer algo Que me guste Y se te iban a dejar de hacer Estorbos Sí, porque ahorita Por ejemplo Digo O sea, todo me molesta ¿Por qué no has hecho otra cosa? Esto es esto ¿Está bien claro para mí? Sí ¿No has hecho otra cosa? Sí, no Hazlo ¿Me acabó? Ok Sí, ya entendí Gracias Yo Gracias Yo quiero compartir nada más Una experiencia que tuve Hace poquito Hace como tres semanas atrás Me fui a Oaxaca Este Y me invitaron a subir a Pues ahí a una montaña Yo nunca había estado así Donde no había nada Literal No había nada Este Y pues sí He tenido así como que el miedo a la No tanto la oscuridad Sino a estar yo sola Sola Bueno, había gente conmigo Pero yo sola, sola Vaya sin familia Sin nada Y decía yo Bueno, pues este Pues voy a ver Me fluyo Con lo que vaya viviendo Y me tocó ver un cielo precioso Estaba yo descalza En Pues en En donde estaba En el En Pues ahí donde había mucha Este Vegetación Y todo Y este Pues pude ver todo el cielo Precioso Pero lo que más me llamó la atención Fue ver O sea Porque volteé Y yo dije Esas son las Pleiades Este es Andrómeda Este es Lira Y yo Y yo Que regalo tan hermoso Entonces Pero sentí que Como si lo pudiera tocar O sea Y sentí Pues una energía O sea Me sentí Como que No sé si era mi aura Mi energía No sé cómo Explicarlo Pero Salía así todo directo Eres un ser multidimensional Estabas aquí y allá al mismo tiempo Por eso sentiste todo Somos multidimensionales Y si podía escuchar Sí Estando aquí bien consciente No estás ni en trance Solo estás viendo Sí Estás allá y aquí somos seres multidimensionales Por excelencia Sí Porque sentía yo O sea Como Literal estaba descalza Y sentía que la madre O sea Bueno Gaya O como Como quiera llamarle Este Si me decía Aquí estás O sea Esto es tuyo Tus hermanos O sea Tus hermanos Tu planeta Ahí está O sea Y yo dije yo Qué hermosa O sea Qué regalo tan hermoso Con eso me quedé Ser multidimensionales Estabas allá y aquí al mismo tiempo Qué bonito Exacto ¿Es también lo que pasa en los sueños? No ¿No? Los sueños son vivencias en otras realidades Aquí ella está aquí En esta realidad Y al mismo tiempo que está en esta realidad Está percibiendo otra Ok Y se queda con el aprendizaje de allá Estando aquí Ajá En menos de un segundo Es muy normal hacerlo Qué bonito Este Ella te quería enseñar algo Dígame Por favor No te asustes con la plática Es con mucho amor Es que tengo dos amigos Que cuando duermen Sueñan con Con estas cosas Ok Y me dicen que qué son La oscuridad viene en muchas presentaciones Están soñando con oscuridad ¿Por qué? Porque ellos en sus intenciones No son tan transparentes como En algo En su sexualidad En los negocios En su amistad En algo No tienen unas intenciones Tan puras ¿Me explico? Tú quieres ver quién es alguien Fíjate que está viendo Una cosa Una cosa es que de repente Veas una cosa Eso es normal Pero cuando están constantemente Viendo algo Es la energía que están atrayendo Es para que tú te des cuenta Lo que vive dentro de ese cuerpo Porque ellos aparentan Ser muy tus amigos No, ya de entrada Allá hay una intención oculta Pero no a ti Si no sea alguien más Hacia la humanidad Hace cuenta Es lo que a ti Es lo que te trae de aprendizaje Esto a ti No a ellos A ellos pues no tienen El caso decirles Y les pues dice Alejandro Que te hace falta Una asesoría con él Pero estás atrayéndose De esos curos Y si los estás viendo Es porque algo Algo en tus intenciones No son tan francas O sea en esta realidad No se oculta nada No necesitamos ocultar nada Necesitamos hacer qué Hacer las cosas abiertamente Porque nadie te juzga Por lo tanto Algo están haciendo ellos Sin que nadie sepa Ocultándose Que están atrayendo Estos seres Qué feo Pero eso es lo que es eso Eso pasa Dime Me ves enojado Porque me voy a mirar ¿Se puede cambiar de realidad? O sea cambiar tu conciencia Mientras no mueras Mientras no mueras No Pero esta realidad No la puedes cambiar Porque no está diseñada Para que tú la cambies Solo aceptaste vivirla No me refiero No cambiar esta realidad Sino irte a otra realidad No Podrás irte como tu mamá Así como de De metiche De repente O soñando Estás en otra Pero ahorita Tú no te puedes ir A otra realidad Aunque quieras Porque tienes Ciertas características Que nada más Se usan aquí Como una dualidad interna Por eso no puedes llegar A otras realidades Más bonitas Porque tienes Una dualidad interna Y la naturaleza Te acomoda Por la frecuencia Que tienes Entonces todo esto De que no es que yo me elevo Porque yo voy a trascender De realidad De que no es que no es que yo me he levo